Muy buenas Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani y vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, episodio número 37, con alguna noticia que dar, también con continuidad con respecto al anterior episodio, el episodio 36, que si no lo habéis visto dejamos una tarjetita aquí arriba, pero toca actualizar la información de esa operación Gallagher-Joao Félix, hay que decir que se empieza a sondear, empieza a revolotear en el ambiente la opción de que el Atleti cierre en solitario a Gallagher, vamos a hablar de esa posibilidad que han dado tanto Pedro Morata como ha insinuado Fabrizio Romano, también hay que hablar del Engled porque se sigue asegurando que está atado por el Atlético de Madrid, a falta de que el Atleti intente los fichajes de Janko, Incapié o Laporte, así que vamos a hablar del tema y también del ofrecimiento de Amrabat al Atlético de Madrid, del interés del Villarreal en Samu Morodi, en el otro día hablamos del Betis, pues ahora el Villarreal parece que se suma a ese interés y también de la salida de Carlos Martín rumbo al Alavés, se parece cedido, ya casi está prácticamente hecho, además de otros temas, por ejemplo, la posible continuidad de Javi Serrano en el Atlético de Madrid, vamos a repasar también las presentaciones de ayer de Sorloff y de hoy, de Julián Álvarez, así que nada, un episodio bastante interesante y antes de empezar os recordamos que tenéis disponibles los parches de De Padres a Hijos, aquí tenéis el modelo y los precios, si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padres a hijos, contacto.mail.com, también a través de Twitter e Instagram, lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube y si preferís comprarlos físicamente estarán disponibles en el puesto de Jaime, en frente del gran escenario en los horrores del Metropolitano, así que nada, una vez dicho esto empezamos con este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. ¿Y qué ocurre con la operación Gallagher-Joa Félix-Atlético de Madrid-Chelsea? Pues, bueno, Mateo Moreto y Fabricio Romano llevan insistiendo varios días ya en que siguen negociando los clubes, es decir, parece, según su información, que no hay demasiados avances en esto. Fabricio decía recientemente que todavía sigue habiendo diferencia entre lo que el Atlético quiere y lo que el Chelsea está dispuesto a ofrecer por Joao Félix, que, bueno, Jorge Méndez está haciendo todo lo posible para llegar al acuerdo, Mateo Moreto ha vuelto a insistir esta mañana en que Atlético y Chelsea, como digo, siguen negociando, queda trabajo por hacer, dice el periodista italiano y, sobre todo, en la tasación de ambos futbolistas y, con respecto a Gallagher, dice Mateo que el Atlético preferiría asegurarse que no puede fichar a Gallagher antes de ir a por otros objetivos, como es obvio en este mercado de fichajes. A pesar de ello, bueno, en Inglaterra Graeme Bailey ha dicho que existe una creciente confianza en que se pueda llegar a un acuerdo por Joao Félix y, por tanto, también por Connor Gallagher, pero, como digo, Mateo Moreto, Fabricio Romano siguen insistiendo en que no ha habido demasiados avances, que los clubes siguen negociando y es que ya la gente lo está diciendo en Twitter, que llevan varios tuits seguidos durante varios días, tres, cuatro días, en el que no avanzan mucha más información. Sin embargo, es verdad que se empieza a hablar también de Gallagher en solitario, como he dicho al principio del vídeo, porque nos fijamos en la información que dio Pedro Morata en el partidazo de COPE. Dijo que, bueno, el Atleti le ha pedido al Chelsea 65 millones por Joao Félix en ese primer acercamiento con el club londinense, pero ojo a esto porque, dice Pedro Morata, si no hay acuerdo entre los clubes por esta doble operación, el Atlético de Madrid estaría pensando en fichar a Gallagher en solitario. Con él ya tiene un acuerdo y, claro, en ese momento en el que el Atleti ya vea que no puede vender a Joao Félix porque no llegan al acuerdo y que sí que quiere ir a por Gallagher, no lo ficharía por los 40 millones de euros que estaba estipulado. Es decir, parece que esta operación Gallagher para el Atlético de Madrid, esos 40 millones sobre todo eran parte del intercambio por Samu Morodion y del posible intercambio con Joao Félix. Pero si no se va nadie al Chelsea por parte del Atlético de Madrid, parece ser que el Atleti podría intentar negociar de nuevo por Gallagher por una cifra menor. Es una información, la de Pedro Morata, que como he dicho antes, deja también caer Fabrizio Romano. Y es que el periodista italiano ha dicho que el Atlético de Madrid quiera a Gallagher, pero en nuevas condiciones. Así que, oye, cabría la posibilidad de que si el Atleti y el Chelsea no llegan a ningún acuerdo por Joao Félix, el Atleti sigue intentándolo por Gallagher y pueda negociar un poco más, por un precio un poco más bajo, por el jugador inglés. De hecho, hace un par de días Matt lo informó desde el Telegraph que Simeone le había dejado claro a Gallagher antes de que se fuese a Londres, que contaban con él, que estaba deseando ficharlo, que estaba desesperado, entre comillas, porque fichara por el Atlético de Madrid. Así que parece que Gallagher es el objetivo prioritario del Atlético de Madrid, se haga o no la salida de Joao Félix. Así que veremos a ver cómo avanza la cosa en los próximos días, si finalmente se da este intercambio o si no, el Atleti va directamente a por Conor Gallagher. ¿Qué otras alternativas hay en el centro del campo? Bueno, el otro día hablamos de Kanté, de esa información de relevo, que por cierto, se me olvidó comentar que Rumor ATM también lo había dicho hace varios días, antes de que saliese la información de relevo, así que ahí va ese tanto para Rumor ATM, pero hay otras alternativas también. Está la de Amrabat. Ya en su día, Mateo Moreto hace varias semanas dijo que, bueno, era una opción que manejaba al Atleti en la lista, por si acaso no salían los fichajes que quería el club rojiblanco para el centro del campo. Sin embargo, en los últimos días en Futmercato, Hanif Benberkane ha dicho que, tras sucesión en el Manchester United, Amrabat está buscando un nuevo destino y que en las últimas horas el entorno del marroquí lo ha ofrecido al Atlético de Madrid. El Atleti busca a centrocampista, bueno, si puede fichar a un centrocampista defensivo a un pivote también estaría bastante bien y a Simeone dice le gusta el perfil. Es un futbolista que no genera demasiadas ilusiones en la parroquia rojiblanca. Como ya recuerdo cuando dio la información Mateo Moreto de que estaba en la lista, no gustaba mucho a los aficionados. Yo creo que la opción preferida es Conor Gallagher. De hecho, el hashtag Gallagher rojiblanco sigue saliendo entre los trending topics y yo no sé si el Atleti estará buscando también otro pivote además de Gallagher o si, si no sale el inglés, buscará ese perfil de futbolista. Pero lo de Amrabat es un ofrecimiento, parece ser, y veremos a ver cómo avanza en los próximos días. Claro, el nombre que dio marca al principio del mercado, creo que también el año pasado comentó este nombre, es el de Ederson, futbolista de la Atalanta, pero es que se va de precio totalmente. Según ha informado en As Ed Burgos, hay varios clubes que todavía van a intentar el fichaje de Ederson. La Atalanta lo ha tasado en 60 millones de euros. No quiere dejar salir el club italiano al futbolista brasileño. Y ojo a esto porque Ed Burgos asegura que el Atleti llegó a ofrecer en este mercado de verano unos 45 millones de euros, una oferta que fue rechazada por la Atalanta y el Atleti vio que no iba a poder darse este fichaje y abandonó pronto las negociaciones. Así que es verdad que Ederson, según esta información, interesó al Atleti y de hecho ofreció esos 45 millones de euros. Creo que hubiese sido un gran fichaje. El de Ederson me parece un buen futbolista, ya lo vi también el otro día en la Supercopa de Europa ante el Madrid y creo que fue de los mejores del Atalanta. Me gusta mucho este jugador, también pivote defensivo, pero con buen trato de balón. Pero bueno, el Atleti se salió de esa negociación y va a ir a por otros perfiles como es el de Conor Gallagher o, bueno, queremos saber si otro futbolista, pero Gallagher es la prioridad, como he dicho antes. Claro, estoy diciendo esto de que el Atleti podría estar buscando un pivote defensivo, pero también podría tenerlo en casa. Porque, ojo a Javi Serrano. Ya dijimos en el último análisis en el partido ante la Juventus que a mí por lo menos me estaba gustando su pretemporada. Y parece que a Simeone también, porque según ha informado en AS Sergio Picos, el Atlético de Madrid baraja la continuidad de Javi Serrano. Estaría a caballo entre el primer equipo y el Atlético de Madrid B y sería una solución para el centro del campo antes de ver qué depara el mercado de fichajes. Como digo, a Simeone parece que le está gustando mucho esta pretemporada y podría ser una solución de fondo de armario para el Atleti si se queda al final del mercado, que tener ahí, que estar entre el Atleti y el B. Así que, bueno, una opción más que tiene el Atleti ahí en este centro del campo. Un futbolista que es verdad que en las sesiones que ha tenido no ha terminado de brillar. Estuvo en el Mirandés, si no me equivoco, no jugó mucho. Llegó a la Ibiza a mitad de esa temporada y sí que tuvo un poco más de protagonismo. El año pasado estuvo en el Sturmgrad y tampoco se hizo ver un puesto en el primer equipo. Estuvo jugando también bastante en el filial. Pero bueno, ha llegado de vuelta en este mercado, en este verano, perdón. Y bueno, como digo, podría ser una posibilidad más. Quizás como quinto centrocampista. Puede ser, no lo sabemos. También hay que decir que hay equipos de segunda interesados en él, en sucesión. El Atleti está barajando, parece, varias opciones. Pero lo de Javi Serrano está ahí en el aire, un poco también pensando en su continuidad. En el anterior episodio del mercado de fichajes hablamos de Lenglet. Porque, bueno, parece que el Atleti tendría ya ese principio de acuerdo con el futbolista francés. Ya lo dijo Pedro Morata, también lo confirmó Mateo Moreto en directo en Twitch. Dijo el periodista italiano que la opción podría ser una cesión con el FC Barcelona. Y a medida que han ido pasando las horas, más medios y más periodistas lo han ido confirmando. Sante Auna, en Futmercato, ha dicho que es verdad, hay un acuerdo alcanzado entre el Atlético de Madrid y Lenglet. Que esta semana están previstas nuevas conversaciones entre el Atlético de Madrid y el Barça para llegar a un acuerdo. Y comenta este periodista que Villol, el defensa esloveno, es otra de las opciones que maneja el Atlético de Madrid. En este caso es un central diestro, no es tanto un central zurdo como parece que está buscando el Atleti. Pero, bueno, podría ser porque también ha llegado a sonar más veces en este verano el nombre de Villol. Aunque parece que Lenglet estaría más cerca. Porque, además, es una información esta, la del acuerdo con el futbolista confirmada por Marcos Benito. Lenglet también ha dicho que será una cesión, sería una cesión si se cierra este fichaje. Que a Lenglet le gustaría ir al Atlético de Madrid y se lo ha dejado bastante claro parece al FC Barcelona. Estaría todo apalabrado y solo quedaría por ver el porcentaje de, si es una cesión, cuánto paga de salario el Atlético de Lenglet y cuánto paga el FC Barcelona. Esta operación no se formalizaría antes de que el Atlético de Madrid cerrara esas operaciones de Joao Félix, Gallagher y también la posible salida de Sama Morodión. De hecho, Marcos Benito ha dicho sobre Lenglet que a él le dicen que va a jugar en el Atlético de Madrid la próxima temporada. Veremos a ver por qué también Mateo Moreto ha vuelto a insistir en que si el Atlético de Madrid tiene atado a Clement Lenglet, quedaría, lo que hemos dicho, ultimar el tema del salario con el FC Barcelona. Pero solo vendrá a Lenglet si el Atleti tiene asegurado el no del Feyenoord por Janko, el no del Bayern Leverkusen por hincapié y el no del Al Nasser por Laporte. Si el Atleti no consigue cerrar ni a Janko, ni a hincapié, ni a Laporte, sí que podrá fichar a Lenglet porque lo tiene atado. Dice Mateo Moreto. Es verdad que en el mundo deportivo, tanto Jordi Batalla como Roger Torrello han dicho que sí, la cesión de Lenglet al Atleti está bastante cerca, pero está pendiente del acuerdo, incluso dicen entre clubes, pero en el Barça hay ciertas reticencias, dicen, a dejarlo ir a un rival directo en según qué condiciones. Así que, bueno, hay que decir que este medio es el único que ha dado esa información de que el Barça es reticente, perdón. Pero, bueno, mi sensación es que el Barça está deseando deshacerse de Lenglet, o por lo menos un añito de que no esté en la plantilla y que se quiten bastante salario. Cobra bastante, cobra 16 millones de euros brutos, si no me equivoco. Y mi sensación es que sí, podría haber esas reticencias del Barça de reforzar al Atlético de Madrid, pero al final estas reticencias nunca han supuesto un problema. Recordamos todos, David Villa, Luis Suárez, cuando al Barça le conviene dar salida a sus futbolistas, el Atlético de Madrid está atento y siempre ha habido negocios entre ambos clubes. La prueba también el año pasado, el tema de Joao Félix. Así que, bueno, lo de Lenglet, repetimos, resumimos, es una opción que el Atleti podría tener ya atada, según Mateo Moreto, si no cierras las prioridades y es un fichaje que yo ya lo he dejado claro. Me extraña mucho que el Atleti salte del nivel de Janko, hincapié, Laporte a Lenglet. Me parece que Lenglet está en varios escalones por debajo de sus futbolistas, pero bueno, veremos a ver si el Atleti, parece, va a reforzar esa posición del centro de campo. No sé si va a invertir mucho dinero y está pensando en esa opción low cost del Lenglet, porque sería la opción mucho más fácil que maneja para el centro azul. Y si recordáis, también en el anterior episodio del mercado hablábamos de la posibilidad de Pau López como posible portero suplente del Atlético de Madrid. Comentaban en relevo que Atleti, Girona y Valencia estaban interesados en el portero del Marsella, que el Girona estaba en la pole position, estaba primero en esa posible puja y finalmente ha cerrado el fichaje. Aquí vemos la imagen. Ya es oficialmente Pau López, nuevo portero del Girona. Parece ser que va a ser cedido con opción de compra de 6,5 millones de euros, según informó Mateo Moreto. Pau López parece no ha querido esperar a otras ofertas del Valencia o del Atlético de Madrid y ha elegido el mismo al Girona. Así que, bueno, esa posibilidad del portero suplente, otra más que se cierra para el Atleti. Y veremos a ver si continúa o no Moldovan, porque, bueno, sigue en plantilla y tampoco ha salido mucha más información de clubes interesados que por el rumano. Porque recordemos también, aquí en España se habló del Leganés, que ya ha fichado a Dmitrovic, del Rayo Vallecano, que parece también que puede reforzarse con otros futbolistas. Así que lo de Moldovan sigue todavía bastante en el aire y a mí personalmente no me extrañaría que se quedase por lo menos hasta invierno y ya en el mercado de invierno el Alti y él ver qué hacer con el portero suplente. Claro, también hay que hablar de Samu Morodion, porque el tema de Galaga y de Joao Félix se ha dejado bastante apartado a Samu Morodion. Un Samu que ya volvió a entrenar con el Atlético de Madrid, está entrenando con total normalidad. Luego veremos también las imágenes de los últimos entrenamientos. Y el otro día hablábamos de la posibilidad del Betis. Comentaba Jolio Lidrogone que el Betis había pedido la cesión de Samu Morodion, pero hay otro club en España interesado en el delantero. Según ha confirmado en marca Pablo Egea, Samu Morodion estaría más cerca de salir del Atlético de Madrid que de quedarse y ha tenido el interés del Villarreal. Fernando Roiz ha mostrado ese interés al Atlético de Madrid, pero es verdad que su oferta, si es un traspaso, estaría bastante por debajo de los 40 millones de euros que ofrecía el Chelsea. No me extrañaría que intentasen como el Betis quizás una cesión. Fabrizio Romano ha informado también que los agentes de Samu Morodion siguen buscando soluciones con clubes diferentes, obviamente, al Chelsea. Así que, bueno, como decíamos en el anterior episodio, el Atleti es verdad que no descartaba la continuidad de Samu Morodion, pero parece más fuera que dentro el delantero. Y bueno, estaban las opciones de Betis y de Villarreal aquí en España, pero si el Atleti consigue una oferta similar a esos 40 millones de euros que ofrecía el Chelsea, yo veo a Samu yéndose del Atlético de Madrid, a mi pesar, porque creo que sería un gran delantero para tener en reserva, por lo menos para cederlo esta temporada, para tenerlo en propiedad. Y luego ya ver el año que viene qué hacer, si él lo ha hecho bien esta temporada. Y yo es que tengo bastantes esperanzas en Samu. Pero bueno, también veo la posibilidad de que no haya muchos clubes que ofrezcan esos 40 millones de euros y al final se termine quedando en el Atleti o Salgado Cidio. Así que, bueno, todo está abierto con Samu después de esa caída de su fichaje por el Chelsea. Vemos también a Samu vestido del Alavés y hay un compañero suyo en el Atleti que puede hacer ese camino rumbo al Alavés y es Carlos Martín. Según ha informado en Marca Pablo Gea y Carlos Fernández y ha confirmado también Mateo Moreto, Carlos Martín va a jugar cedido en el Alavés. Ya está confirmado a falta de oficialidad, según todos estos medios y periodistas. De hecho, luego veremos las imágenes del entrenamiento, pero se ha ausentado Carlos Martín con permiso del club para solucionar su futuro. Así que, bueno, ya estaría prácticamente hecho, yo creo. Y, bueno, de hecho se barajó en las últimas horas el Getafe, que estaba ahí, ahí, Carlos Martín, entre el Getafe y el Alavés. Parece que ha elegido él al Alavés y me parece un buen destino, sobre todo por el entrenador que va a tener. Luis García Plaza, un entrenador muy, muy bueno aquí en España, que sabe potenciar bien, creo, a los jóvenes, que el año pasado lo demostró con Samu Morodion, también con Giuliano Simeone, y creo que, bueno, tiene ahí una muy buena posibilidad con Carlos Martín. De hecho, bueno, ayer en una rueda de prensa, al propio Luis García Plaza le preguntaban sobre la posible incorporación de Carlos Martín. Y el entrenador decía, si te tengo que decir algo de él como jugador de fútbol, es que me gusta cómo juega. Tiene mucha polivalencia, puede jugar de punta, de media punta o en banda. Es un buen jugador. Así que, bueno, si ya le gusta Luis García Plaza, pues fichaje yo creo que ha aprobado por parte de todos. Para Carlos Martín, es verdad que va a tener bastante competencia, como ya tuvo Giuliano y Samuel el año pasado. Se ha reforzado bien al Alavés, arriba. Sigue estando también Quique García, pero creo que Carlos Martín tiene el suficiente talento como para hacerse un hueco y hacerlo bien esta temporada, en primera, después de haber hecho 15 goles, en segunda con el Virandés. Así que, bueno, veremos a ver y esperaremos a esa oficialidad de Carlos Martín, que en principio, como digo, va al Alavés. Todo puede pasar y puede aparecer otro equipo interesado. Como he dicho, el Getafe estaba muy interesado y estuvo también a punto de elegir al Getafe, según las informaciones, pero el Alavés ha ganado la carrera por Carlos Martín. Y hablando de canteranos del Atleti, también hay que hablar de Adrián Niño, porque también se ha hablado mucho en los últimos días del Zaragoza, porque, bueno, según ha informado diversos medios, sobre todo de Nash, Javier Marín y Picudíaz, han dicho que el Zaragoza ya habría llegado a un acuerdo con Adrián Niño, con su representante, y la operación de esa cesión al Zaragoza estaría solo a expensas del visto bueno del Atlético de Madrid. Una información que confirmaba en el desmarque de Fran Fuentes decía que Víctor Fernández ha sido quien personalmente ha solicitado la cesión de Adrián Niño a Gil Marín. Otros medios también en Aragón, en Zaragoza, han confirmado que estaría bastante cerca de Adrián Niño del Zaragoza. Es un delantero que tiene muy buena pinta en el Atlético de Madrid B. Es verdad que le ha costado entrar, sobre todo se salió en el juvenil, y veremos a ver si este salto a segunda división ya, quizás hay algunos que lo consideran pronto, pues puede hacer bien a su carrera y a su futuro como jugador del Atlético de Madrid. Tan solo queda el visto bueno del club. Es verdad que también se ha dicho que el B y Fernando Torres, sobre todo, quieren hacer un filial bastante competitivo para esta temporada en primera federación, y veremos a ver si da el visto bueno o no el Atlético de Madrid B. Pero, bueno, Adrián Niño sigue en la órbita del Real Zaragoza, como ya se ha dicho, durante varias semanas. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, dale al botón de suscribirse a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeos de padres a hijos y estar atentos de toda la información del Atlético de Madrid. Esta semana ha sido de presentaciones. El miércoles se presentó a Lenormann, en el anterior episodio del mercado de fichajes comentamos un poco las palabras del central en su presentación, pero también hoy y ayer ha habido esos actos. Vamos a repasar primero lo de hoy, porque hoy creo que ha sido el acto más esperado esa presentación de Julián Álvarez, el fichaje estrella, sin duda, del Atlético de Madrid para esta temporada. Han acudido bastantes periodistas para esta rueda de prensa, ha habido muchas preguntas para Julián Álvarez. Hay que decir que Cerezo, antes de que hablara Julián Álvarez, ha dejado claro que Julián es el último en llegar al Atlético de Madrid, como asegurando que van a venir más fichajes para el Atleti. Y bueno, Julián ya cuando le ha tocado el turno de preguntas en esa rueda de prensa, ha agradecido primero a todos los dirigentes del Atleti por hacer lo posible, al staff, a los compañeros, también a la afición. Se ha mostrado muy agradecido, de hecho, sobre todo por ese seguimiento que hubo al avión, por ese recibimiento en el aeropuerto también. Y bueno, sobre sus retos y bueno, también dice que desde el primer momento, incluso antes de que se hiciera oficial, dice Julián, la gente me mostraba su cariño y su apoyo. Cuando llegué a la ciudad me puso muy feliz el apoyo de la gente. Sobre los objetivos, como decía, dice, son intentar lograr mi mejor versión y crecer como persona también para ayudar a ganar al equipo. Y bueno, los objetivos, no ha dejado muy claro cuáles van a ser los objetivos, pero sí que va a ser subir el techo del Atlético de Madrid. Aunque también insiste en el partido a partido, dice, lo más importante es lo próximo. Ahora pensamos en el partido de lunes y vamos a ir paso a paso. También sobre la importancia de los compañeros en su llegada, ha dicho, he hablado con algunos de mis compañeros, me mandaron mensajes en estos tiempos, Juliano estuvo en los juegos conmigo, hablé con el Cholo, me dijo que viniera y que iba a ayudar al equipo y me ayudaría a mejorar mis virtudes. Era un desafío para mí. ¿Sobre dónde le gustaría jugar en el campo? Dice, me gustaría jugar. Siempre estoy a disposición en cualquier posición y mientras esté en la cancha para ayudar al equipo, voy a ser feliz. Sobre por qué se va del City al Atlético de Madrid, dice, sentía que necesitaba un cambio en mi carrera, buscar un nuevo desafío. Siento que es un club que me brinda el espacio para tener mi mejor versión como futbolista. Y también, esto es importante, su situación física, viene jugando todo el verano con Argentina en la Copa América y también en los Juegos Olímpicos, ha dicho, desde el primer momento que llegué al club estuve haciendo un entrenamiento más adaptado para incorporarme lo antes posible al 100% al grupo. Puede ser que esa Copa América fuese un momento importante en mi carrera en la que estuve por primera vez con grandes jugadores. Tras una charla en ese momento con Marcelo Bielsa arrancó un cambio en mi carrera que me hizo crecer mucho también sobre sus primeros pasos en la selección argentina. Y digo esto de la forma física porque, bueno, hay quien espera a Julián ya jugando el lunes en Villarreal y en marca, Pablo Egea ha confirmado que Julián Álvarez va a estar en la cerámica, va a estar en ese partido ante el Villarreal que da por ver si como titular o como suplente. Yo supongo que como suplente viendo también las pruebas que está haciendo Simeone en los últimos entrenamientos veremos a ver también que ha probado hoy y después pero dice Pablo Egea que el Atleti no va a tener problemas con la inscripción de Julián Álvarez es decir, va a estar inscrito antes de ese partido ante el Villarreal y va a poder estar en la cerámica. Así que, bueno, ahí está esa presentación de Julián Álvarez esas palabras como nuevo futbolista del Atleti y también, como digo, ayer hubo otra presentación más que fue la de Sordoz que de hecho el propio Sordoz llegó con su perrito a la presentación y ya en el turno de preguntas bueno, dice dijo que estaba bastante ilusionado bastante contento dice mis compañeros son muy buenas personas he jugado contra ellos algunas veces y ahora pienso en marcar muchos goles también sobre si le llamo Simeone dice hablé con el míster un par de veces antes de venir solo podía decir cosas buenas tenía muchas ganas de estar en el club hubo buenas batallas también con Jiménez y estoy encantado de jugar con él ahora sobre bueno, la temporada pasada que estuvo cerca del Pichichi dice Sordoz estuve muy cerca me ganaron en la última jornada hubo lesiones y no fue el final soñado de la temporada pero es borrón y cuenta nueva lo importante es ayudar al Metropolitano también habló de que bueno, tenía muy buenos recuerdos del Metropolitano de hecho marcó su primer gol en España con la Real Sociedad aquí en el Metropolitano y sobre la competencia dice me encanta jugar con buenos jugadores es una de las razones por las que quería venir al Atlético rodearme de buenos jugadores que pudieran darme buenos pases y aquí los hay dice que no se ha puesto un objetivo de goles para marcar esta temporada dice que lo primero es ayudar al equipo y después ya vendrán los goles y las asistencias y bueno sobre la presión del 9 del Atleti ha habido grandes futbolistas en el Atlético de Madrid como delanteros dice la presión me la pongo yo a mí mismo podemos hablar de números pero la presión que me pongo yo es más alta y es lo importante y sobre por qué ha llegado al Atlético de Madrid procedente del Villarreal dice el Atlético es uno de los mejores equipos del mundo le dije a mi agente y a mi familia antes de venir a España que esperaba marcar suficientes goles para poder jugar en el Atlético siempre soñé con jugar en el Atlético y cuando se abrió la puerta no me lo pensé dos veces así que bueno ese deseo de jugar se ha cumplido aquí en Madrid aquí en el Metropolitano por parte de Sorloz le vemos también con ese 2 al 9 hemos visto antes también a Julián con el dorsal 19 ya están más o menos cerrados muchos de los dorsales y hablando de dorsales también hay que hablar de Pablo Barrios y es que aquí vemos el vídeo oficial del Atlético de Madrid Pablo Barrios cambia el dorsal 24 que ahora va a llevarle Norman como ya vimos el otro día por el dorsal número 8 dorsal especial para el Atlético de Madrid que han llevado leyendas sobre todo Luis Aragonés y creo que ese 8 debería estar reservado para Canteranos siempre que se pueda y Pablo Barrios creo que es el mejor la mejor opción para esta próxima temporada y que ojalá haga historia con ese dorsal 8 que coge de Saúl Saúl era el anterior propietario de ese dorsal 8 así que bueno ya le vimos ya le vimos ahí en el juvenil cuando se enfrentó al Real Madrid enseñar ese dorsal cuando marcó un golazo así que bueno toda la suerte del mundo para Pablo Barrios con ese nuevo número como he dicho antes vamos a ver también imágenes del entrenamiento de estos días el de ayer aquí vemos el vídeo Joao Félix se entrenó en el césped junto al resto de sus compañeros hay que recordar que en la anterior sesión a esta estuvo en el gimnasio se decía por molestias también estaba ahí el tema del Chelsea pendiente pero Joao Félix volvió al césped con sus compañeros y Carlos Martín en esta sesión de ayer también estuvo presente a la espera de su cesión al Alavés algo que no ha sido así en el entrenamiento de hoy aquí vemos ya la imagen Carlos Martín ya no ha trabajado con el grupo como he dicho antes tenía permiso del club para resolver su futuro muy cerca del Alavés y Joao Félix y Samo Morodian se han entrenado con total normalidad con el equipo de hecho se ha destacado bastante Joao Félix según diversas noticias Simeno lo ha animado bastante ha metido dos goles creo en uno de los partidillos uno de ellos de tijera y bueno se le ha animado bastante al propio Joao Félix a la espera como digo de su futuro y en este entrenamiento de hoy en esta sesión de hoy Simeno ha vuelto a enseñar un once aunque con alguna variación con respecto al último que vimos de cara al partido del lunes ante el Villarreal ha entrado Black ya en estos ensayos ya parece recuperado de esas molestias que según el Atlético Madrid tenía después de acabar la Eurocopa y bueno parece que va a ser titular ya que está ya no Black con Azpidicueta Vitzelín Lenormand en línea de tres centrales hay que decir que aquí Simeno ha probado con Lenormand en izquierda el anterior partido jugó Azpidicueta en ese perfil y en la anterior prueba también Azpidicueta probó en el perfil izquierdo pero parece que Simeno entre los que llegan los fichajes para esa zona va a probar con Lenormand el lunes en ese perfil izquierdo con Llorente como carril derecho Reinildo en el carril izquierdo una acción más defensiva también ante esa bueno ante la falta de fichajes en defensa con Koke y con Pablo Barrios inamovibles en el centro del campo con Griezmann en la media punta por derecha con Lino en una posición más adelantada en lo habitual en el Atlético de Madrid y Sorloz arriba así que este es el ensayo de hoy veremos a ver si sigue ensayando Simeone posibles onces de cara al partido del lunes ante el Villarreal como siempre solemos hacer el domingo el día antes del partido habrá una previa viendo también lo último que ya ha probado Simeone también analizando al Villarreal pero esta es la prueba de hoy con alguna variación como decimos sobre todo Lenormand en perfil izquierdo Lino más adelantado y Reinildo como carrilero hay que hablar también de Griezmann como hemos visto va a ser importante en ese partido va a ser importante creo esta temporada en el Atlético de Madrid y se sigue hablando de Los Ángeles FC para el francés según ha informado Fabricio Romano Los Ángeles FC el LAFC sueña con Antoine Griezmann para el verano de 2025 se dijo que lo iba a intentar para este mercado creo que también se dijo que iba a intentarlo antes del 14 de agosto ya ha pasado esa fecha que es la fecha límite parece del mercado de fichajes en Estados Unidos y bueno el equipo de Estados Unidos de la MLS va a intentarlo por Griezmann ya el verano que viene en 2025 yo ya suponía que Griezmann no iba a salir se le nota bastante ilusionado esta temporada con los fichajes ha animado bastante a venir a varios de ellos también en redes sociales ha estado muy activo y bueno yo creo que quizás podamos estar ante el último año de Griezmann en el Atlético Madrid no lo sabemos veremos a ver cómo lo hace pero parece que bueno se va animando la cosa para Los Ángeles FC para Antoine Griezmann porque cada vez se habla más de este club como posible destino del francés y hablando de Estados Unidos otra noticia de alcance de las últimas horas del último día es la posibilidad de la liga de llevar un Barça Atlético de Madrid a Miami a Estados Unidos y es una posibilidad que bueno ya lleva varios años rondando en el ambiente y parece ser que este año lo iba a intentar otra vez Javier Tebas según ha informado en relevo Alfredo Matilla la liga está planeando llevar un Barça Atleti el Barça Atleti de la jornada 18 que se iba a jugar el 20-22 de diciembre lo iban a llevar al Hard Rock Stadium de Miami y comenta a este periodista que es verdad que es una idea bastante incipiente Atlético de Madrid y Barça dice lo verían con buenos ojos esta propuesta realizada por Tebas personalmente y el compromiso se mantendría aunque Tebas fuese inhabilitado por el TAC ya sabemos que está bastante ha sido bastante investigado el presidente de la liga comentan en relevo que esta opción supondría una inyección económica bastante interesante para ambos clubes aunque la liga aún no ha trasladado oficialmente la propuesta ni a la federación ni tampoco se han producido reuniones con la AFE con la Asociación de Futbolistas Españoles además de este partido de este Barça Atlético de Madrid parece que la liga también quiere llevar un Atlético y Barça perdón quieren llevar tanto al Atlético como al Barça a un torneo amistoso con otros clubes extranjeros en Abu Dhabi sería en enero otro torneo más en enero para cargar las piernas de los futbolistas y es una idea esta del torneo que ya cuenta con el visto bueno dicen de tanto Cerezo como Laporta presidentes de Atlético y FC Barcelona hay que decir que esta posibilidad del partido en Estados Unidos sobre todo dicen aquí en el larguero Toño García que puede no darse esta temporada dicen que es verdad que hay cierto interés en llevar ese partido a Estados Unidos que la patronal dice que siguen trabajando en llevar la liga a Estados Unidos pero a día de hoy no hay ninguna propuesta oficial y según esta información del larguero Barça y Atleti no saben nada a diferencia de lo que comentaban en relevo que dicen que estaban encantados con la idea que daban su visto bueno pues aquí dicen que Atleti y Barça no saben nada de esta opción y dicen estaría prácticamente descartado para esta temporada así que bastante en el aire este posible partido este Barça-Atleti para Estados Unidos a mí personalmente no me gusta esta idea estoy totalmente en contra esto de llevar partidos de la liga fuera de España me parece que atenta contra la afición del equipo que quería ir a este partido en este caso tocaría a los aficionados del Barça pero podría haber caído perfectamente un Atleti-Barça y nos quedaremos en un partidazo aquí en el Metropolitano y me parece que aleja más aún este fútbol la liga a los aficionados de sus equipos ya se está viendo en España con la Federación y con la Supercopa de España llevándose a Arabia Saudí cada año y ya solo queda que la liga lleve un partido fuera de España que lleva barajándose varios años esta posibilidad y a mí nunca me gusta esta idea pero es posible que se acabe dando un año porque al final el dinero es lo que manda actualmente en el fútbol se ha convertido más en un negocio que en una pasión y se aleja más aún a los aficionados de estas cosas así que bueno veremos a ver si se da o no este año pero parece probable que en los próximos años se vuelva a intentar y en ese caso sí se pueda dar y vamos a cerrar también este episodio del mercado de fichajes con noticias sobre el B y sobre el femenino sobre el Atlético de Madrid B hay que despedir a Reduan Jalal que ya ha rescindido su contrato con el Atlético de Madrid B que llegó el año pasado no ha tenido muchos minutos la verdad de defensa y parece que se va a Bélgica y también a la derecha vemos a Diego Espejo porque el Atlético de Madrid también ha oficializado un acuerdo con Osasuna para el traspaso de Diego Espejo un futbolista que en las últimas temporadas ha estado cedido en el Atlético de Ottawa y en el Orihuela así que bueno despedimos y deseamos toda la suerte del mundo tanto a Reduan Jalal como a Diego Espejo y también le deseamos mucha suerte en su recuperación a Coquemota reciente fichaje del Atlético de Madrid B para esta temporada procedente del Leganés porque según han informado en relevo Marcos Durán y Rodra ha sido operado recientemente de un problema del corazón parece ser que cuando llegó al Atleti hizo los primeros entrenamientos le realizaron pruebas físicas y le detectaron un problema cardíaco pero la operación ha salido bien tanto el Atlético de Madrid como él creen que en unas semanas podrá ya hacer ejercicio físico y la idea del club es que vuelva al grupo a entrenar con el grupo antes de Navidad así que lo dicho mucha suerte para Coquemota en esta recuperación y le esperamos también con muchas ganas de verle en el Atlético de Madrid B y como decía cerramos con el femenino con posibles fichajes porque según han informado en relevo Sandra Riquelme y Marcos Durán Lauren Leal central brasileña que de hecho ha ganado la plata estos Juegos Olímpicos con Brasil es objetivo del Atlético de Madrid femenino para que se dé perdón el fichaje de Lauren Leal es verdad que tendría que conseguir que el Kansas City actual club propietario de la central la libere sería como agente libre ambos clubes se encuentran actualmente en conversaciones y sería para reforzar esa defensa del Atlético de Madrid femenino que por cierto un Atleti que el otro día es verdad que empató en un amistoso de la Women's Cup ante Lina Kobe pero en los penaltis exhibición absoluta de Lola Gallardo tres paradones para ganar tres a cero esa tanda de penaltis así que bueno el Atlético de Madrid va poco a poco iniciándose en esta pretemporada ya empató a cero ante el Athletic Club en su primer partido y ahora en esta Women's Cup pues tras el empate exhibición de Lola Gallardo como digo en la tanda de penaltis así que con el Atlético de Madrid femenino cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid si habéis notado algún corte durante el vídeo espero que no os haya notado mucho es porque también estoy pendiente del móvil para ver si hay alguna novedad que incluir en este episodio así que nada aquí cerramos este episodio veremos a ver si va avanzando poco a poco la cosa con Orgala y con Joao Félix bueno si hay alguna noticia de última hora intentaremos también estar aquí de padres e hijos para contarla pero también hemos hablado en este episodio del Englet que el Atlético de Madrid lo tiene atado si no consigue los fichajes ni de Hanco ni de Kapia ni de Laporte pero la opción del Englet está ahí encima de la mesa también la de Amrabat que ha sido ofrecido recientemente al Atlético de Madrid como ya hemos comentado en este vídeo también el interés hemos hablado del Villarreal por Samu Orodion y la cesión parece ya casi casi hecha de Carlos Martín al Alavés además de otras noticias como bueno esas presentaciones de Julián Álvarez de Sordoz que hemos repasado también la posible permanencia de Javi Serrano en el Atlético de Madrid y nada muchas gracias por haber visto este vídeo y dejadnos en comentarios que os ha parecido este episodio del mercado de fichajes que opináis de sobre todo la operación Gallagher y Joao Félix creéis que se va a hacer creéis que va a venir solo Gallagher y si no se va a ir Joao Félix también lo del Englet vuestra opinión del central francés del FC Barcelona lo de Amrabat las salidas de Carlos Martín el interés de Villarreal en Samu Orodin y nada dejémonos a las redes sociales Twitter y Instagram y Twitter nos hacemos directos dejad un like y suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo